Ingeniero Fernando Guerra, el maíz tardío después de la lluvia, ¿se está recuperando? Se está recuperando, se está recuperando muy bien. Está transitando una campaña que está saliendo de una niña, lo cual no quiere decir que está espléndido, pero sí que tiene muy buenos pronósticos, muy buena expectativa, y que también confirma esta estrategia del maíz tardío con estabilidad, que le da seguridad a los productores y que en estas épocas nos puede dar un poco más de seguridad como sistema productivo. Es decir, en líneas generales, ¿las lluvias le han venido bastante bien? Las lluvias le han venido muy bien, si lo comparamos con siembras tempranas de zona núcleo, es un escenario totalmente diferente, afortunadamente, y las lluvias que vienen o que están pronosticadas vienen en momentos muy importantes para el cultivo, para afrontar periodo crítico y llenado de grano, que esperemos que suceda correctamente. Hablando precisamente del material de KWS, ¿cuál es el que mejor ha respondido a esta situación? En un primer momento, una niña con mucha sequía, y ya después la recuperación a partir de las lluvias. Bueno, si hablamos de siembras tempranas, toda la genética de casi todos los semilleros ha estado sufriendo, ahí ha entrado mucho nuestro trabajo en agronomía, sobre nuestros materiales, 39, 16, en densidades muy bajas está respondiendo bien, también los híbridos hileros, y ya cuando vamos a siembras tardías, por suerte tenemos nuevos lanzamientos sanitarios que están respondiendo muy bien a un manejo de densidad y tienen un perfil súper interesante para afrontar lo que viene, que también nuestra incógnita es un poco la sanidad. Con estas lluvias vamos a tener más, menos tizón, cercóspora va a estar de vuelta, son parte de la película que tenemos que ver, afortunadamente la genética nos acompaña y esperemos que sea una buena campaña. Fernando, ¿todo el maíz está recuperándose en la provincia de Córdoba? En la provincia desafortunadamente no, sí todo lo que está en siembras tardías tiene una perspectiva muy buena, que esperemos que siga así, y todo lo que ha sido temprano, hay una parte que está muy afectada y está perdida, hay algo que va a poder producir, pero la verdad es que casi que ni siquiera podemos hablar de zona, sino que hay que hablar de lote a lote, de manejo a manejo, y a partir de ahí tenemos resultados totalmente diferentes. Por ejemplo, la zona de Marcos Juárez, que suele ser realmente muy buena para el maíz, pero se siembra el maíz temprano, allí estamos complicados. Estamos bastante complicados, los productores de la zona obviamente lo saben y lamentamos mucho la situación, es una niña sobre niña, que era un escenario que se preveía, pero no pensábamos que iba a impactar tanto, y a su vez impacta mucho más, porque es nuestra zona potencial, es nuestra zona de máximos rendimientos, y está muy golpeada, lo cual hace que la imagen sea mucho más fea. Ahora, cuando pasamos a tardío y hablamos tanto de la zona sur como de la zona norte, vemos un escenario de desarrollo prácticamente normal, que esperemos que sea muy bueno. Hablamos del norte de Córdoba. Norte de Córdoba, está casi todo sembrado, está dentro de todo en las fechas, puede quedar algún que otro lote retrasado, o hasta incluso alguna zona que haya decidido cortar con el maíz temprano y volver a sembrar. Está en desarrollo, está entrando en periodos importantes, en periodo crítico, está por entrar en floración, hay pronósticos óptimos que vienen, así que creemos que va a ser muy bueno. Perdón que no tire muchos pronósticos, soy un poco cabulero, y ahí prefiero que suceda. Bien, pero de todas maneras, hay signos de tener un poquitito, al menos de esperanza. Sí, los que tuvimos la posibilidad de ver la siembra temprana, entendemos que es un maíz totalmente diferente, ha cambiado mucho la energía, los productores han tenido mucha decepción y frustración en la zona núcleo, y los de la norte están un poco más entusiasmados, y con una campaña casi normal, sin olvidar que venimos de Niño sobre Niño.